Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos, como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está. Yo vivo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, decide no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado su bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Así que, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, en lo que es bueno para edificación. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues les digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo, y otra vez, alaben al Señor todos los gentiles, y magnifiquenle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, por la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa, me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a ustedes porque espero verlos al pasar, y ser encaminado allá por ustedes, una vez que haya gozado con ustedes. Mas ahora, voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos, ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Les recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea. Que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no sólo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saluden a Andróquino y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplías, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estakis, Amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Eridión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y mía. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrovas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Los saluda todas las iglesias de Cristo. Mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Los saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, lo saludo en el Señor. Lo saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Lo saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y al que puede confirmarlos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo. Para siempre. Amén. Amén. Gracias.